Música Si no ponlo lo mas pegado posible para que Creo que tiene que ser mas lejos O es que se ve toda la pantalla Si lo hacemos así Más lejos que lo tiene que ser Todo mas lejos Ahí estamos creo Ya bueno ya tenemos mas o menos 32 espectadores Acá Que tal como esta toda la gente De Facebook veo que bastantes personas Están conectando El día de hoy va a ser muy especial Porque vamos a compartir con una persona Que es un gran amigo mío También socio Y el es pucha Un networker increíble Grandes resultados 10 estrellas de la compañía Justo esta semana estamos en En cierre de rangos El día de hoy miércoles Acá en Lima es feriado La gente está aprovechando el día Para aprender Para producir en su negocio Veo gente que de todos lados Se está conectando Así que el día de hoy vamos a compartir Con una persona increíble Que es Cristian Núñez Y si ustedes también tienen preguntas Que quieran escribir Vamos a tratar de leer La mayor cantidad de preguntas Que ustedes tengan Aunque nosotros Yo también ya tengo unas preguntas Preparadas acá para Cristian Buenísimo, chévere Bueno, qué tal, cómo están todos Feliz y contento de este espacio De hecho, con Mijail fue la primera persona El primer vínculo con una persona Con resultados en redes Bueno, esta es mi primera experiencia en redes Y justamente Mijail que tiene cuatro años y medio Cinco años en redes Cinco años, ya Cinco años Este, yo tengo Ya van a ser tres años Y justamente hace Casi tres años Quien me presentó por primera vez Una red de mercadeo Fuiste tú, pues, ¿no? Si me acuerdo, clarísimo Así que ahí comenzamos con todo Si me acuerdo esa presentación Bueno, entonces Este, tengo acá algunas preguntas Que yo le haría a Cristian Porque él ya es diez estrellas Ha pasado por un proceso Relativamente rápido En comparación a otros líderes Y que, o sea Una de las características Y cualidades que yo veo en él Es que es súper proactivo Es recontraproductivo Y su negocio está donde está Porque él realmente se enfocaba En hacer las cosas Que realmente son productivas Y suman a su negocio Y no pierde tiempo Entonces, por ejemplo Una pregunta a Cristian ¿Tú qué le dirías a un nuevo? Por ejemplo Que le está costando Afiliar a sus primeros socios Y sus primeros consumidores Yo pienso que justamente Ayer estaba hablando De eso con una Con una Una persona que está pasando Por un proceso como ese Y pienso que hay un mito en redes ¿No? Ese mito es Cuando te dicen Persevera Continúa haciendo Lo que tienes que hacer Y el resultado va a llegar Siento que no es tanto así O sea Si tú ves Que estás presentando Prospectando Mostrando tu oportunidad Y la gente no se une El mito está en que Ok No es que tengas que continuar Haciéndolo Todo el tiempo Sino más bien Te recomiendo Que veas Qué estás haciendo Porque puede que Algo de lo que esté haciendo Este mal Entonces El mito está en que No es que Keep going Y sigue haciéndolo Sino es que Chequea qué estás haciendo mal Y reúnete con personas Que tienen más experiencia Que tú para que te digan Que estás haciendo mal ¿No? Ahora También Muchas personas Que son nuevas Me ha tocado Y me dicen Cristian Ya le presenté El negocio A todo el mundo Y fueron cinco personas Y dicen que De las cinco personas No sino nadie Y todo el mundo dice Ah ya Ya le presenté A todo el mundo Entonces no es así ¿No? Pasa que Esta es una Una oportunidad Y si lo quieren ver Como negocio De probabilidades Entonces Tienes que Tienes que mostrarle A muchas personas Y de las muchas Unas se van a unir Como consumidores Y otras como promotoras Creo que es dicho Algo importante Porque hay mucha gente Que si le pone ritmo Pero como que Se mecaniza Se robotiza Y siempre presente Pero siempre Sigue cometiendo Los mismos errores Y no mejoran No son proactivos No se dan cuenta Cuáles son esas pequeñas cosas Que quieren hacer Y después te dicen Si yo hago pops Todos los días Pero no crezco Pero como tú dices Es que no están Recibiendo feedback No están aprendiendo Claro Si Entonces De repente Hasta puedes clasificar Estas personas Uno el que Se unió A la oportunidad Uno el que Se unió A Sri Y el que Le presentó a 5 Y te dice Que ya le presentó A todo el mundo Y dice que No es cierto Que esto no funciona Y también está El que le presenta A todo el mundo Pero que no tiene Como que un auto Scanner O un auto Feedback En ver que cosa Está haciendo mal Claro Excelente Entonces Hay que trabajar Inteligente Entonces en resumen Porque es trabajar duro Pero también Ir bien Haciéndote un seguimiento A ti mismo Si totalmente Claro Si de hecho Es súper común Ver en los nuevos Que Digamos que se frustran Se ponen un poco ansiosos Y como que a veces Como que están dudando De seguir o no Y no saben en qué Están fallando Si Si Y la inteligencia emocional Que pienso que es Pieza a pieza clave Para una persona Que empieza en redes Claro que es un reto En definitiva Es un reto Porque En el modelo tradicional Y en el mundo tradicional Nunca nos han enseñado Inteligencia emocional Entonces El primer no Y más Cuando es el no Del hermano Del mejor amigo Es uno que Te golpea Entonces Justo para eso Es que La compañía Tiene Espacios De involucramiento Donde están los eventos Y las reuniones Con gente Con más experiencia Que te enseña Que ya pasamos por eso Entonces Pienso que eso Fortalece a una persona Nueva en temas Emocionales Si Y que la gente Sepa que también Está empezando algo nuevo Y todo toma tiempo Porque a veces Uno llega a un negocio Nuevo y todavía No tienes las habilidades Todavía no entiendes Realmente cómo Funciona esta industria Recién estás empezando No hay por qué Ponerse ansioso Ni desesperarse Porque el otro Se hizo cuatro estrellas En una semana Tú tampoco No es que estés mal Estás avanzando A tu ritmo Y el tema De compararse Es creo que Una cosa que traemos Desde antes La gente se anda comparando Lo que tú dices Es muy cierto La gente Oye pero miren Él ya se hizo el rango De cuatro o cinco estrellas Y tiene menos tiempo Que yo Y te comparas Y la comparación Muchas veces Cae en frustración Entonces la única persona Con la que tú tienes Que compartes Es contigo mismo Excelente Comparate contigo mismo Nada más Bueno Por ejemplo Otra pregunta También Que me hicieron Por ahí Y que me parece Importante Si Si por ahí Leemos una pregunta De la gente También sería chévere Dale Yo no veo nada No sé qué ha pasado Con esto Que se ha colgado Vaya Mi pregunta es ¿Cómo haces para tener Una buena retención En tu red? Ya yo creo que justamente Hay una Vamos a hablar Del tema de la retención Pero hay una pregunta Que quiero hacerte antes Cristian Es ¿Cuál es la importancia De hacerle un plan de acción A un nuevo? O sea ¿Qué tan importante es eso? Lo que pasa es Cuando Claro Cuando una persona Se une a la oportunidad No sabe Dónde está parado Por lo general Porque Casi nadie Tiene experiencia En una red de mercadeo Entonces De hecho Para mí La pieza importante No solamente Para que tengas Un buen plan De acción Sino para que tengas Un buen Inicio En street De hecho Hay un audio Que he hecho Hace muy poquito Que se llama Mi inicio En street Es que la persona Sepa Qué cosa Quiere conseguir O sea Pasa que No solamente En una red de mercadeo Sino en todo En la vida La gente anda Como un robot Entonces No sabe Para dónde va Por lo general Se levanta Tiene un trabajo O tiene que estudiar Y pasa la vida De lunes Al día viernes Es más El día viernes Creo que es el día Más feliz De toda la semana Y el día miércoles Es el día Donde la gente Se deprime más Y el día lunes Es el día Que más le cuesta A la gente Entonces La gente No piensa mucho Qué es lo que quiere Entonces tú tienes Que ser consciente Del punto A Del punto donde estás Y qué es lo que quieres Qué es lo que quieres A qué punto quieres llegar Y qué metas quieres conseguir Qué es el punto B Sé consciente De lo que vistes De lo que tienes De tu salud De cómo te ves Y ese es tu punto A Y el punto B Es el punto Al que tú quieres llegar Entonces El plan de acción Parte mucho Por qué cosa Quieres conseguir tú Con la oportunidad Y que tomes a Sri Que lo que Que tomes a Sri Como una forma En la que tú vives Para mí Sri Es una forma de vivir Es un estilo de vida Y es una cosa Muy natural Entonces Ten una experiencia Para mí El plan de acción Que yo hago Se basa en la experiencia De la persona Porque el Network Marketing Justamente es eso Es que tú le cuentes A otras personas Que tuviste una experiencia Positiva con un producto Con un servicio Entonces En base a la experiencia Que tú tengas Vas a comenzar A vincular a otras personas A esta compañía Por el producto Porque estás perdiendo peso Porque estás tomándote Un café que es bueno Una experiencia Con ingresos Y una experiencia Con crecimiento personal Mi plan de acción Se basa entonces En experiencias Con productos Con ingresos Con un tema social Y que la gente Aprenda a compartir Sri Y que la gente Aprenda a contar historias Claro O sea En tu plan de acción Enseñes a la gente Más o menos Que entienda Por qué va a ser Sri Que sepa bien Cómo compartir Sri Y también Que sepa Cómo contar su historia personal Y que tenga más historias También O sea Es como un arsenal De historiadores Sí Yo creo que las historias También Y siempre escucho A muchos Networkers Y sobre todo Gente de éxito También Que siempre habla Que las historias Es lo que más cierra Muchas personas Se enfocan en los ingredientes Del producto En los números En cuánto paga El plan de pago Pero eso es una información Como que muy vacía Que no llena a la gente En cambio Si tú le cuentas Tu experiencia propia De cómo tú has hecho Que Sri te funcione Ahí realmente llega la gente Las historias Venden mucho más Que la información Simplemente Suelta Yo creo que eso También es clave Para cualquier persona Por más que tengas Un día Siempre tienes Una historia Que contar Sí, total De acuerdo Bueno Veo que hay Varias personas Que me están preguntando También de ritmo de trabajo Y justo también esta semana Que estamos en cierre de rangos ¿Cuál es el ritmo de trabajo Que debe tener un networker? Por ejemplo ¿Cuál fue el ritmo de trabajo Que tú tuviste Para hacerte el 10 estrellas? Pongamos Siempre que me preguntan Del ritmo de trabajo Que uno tiene que tener En una compañía de redes Otra vez O sea Siempre que tengo una pregunta Vuelvo al inicio Cada uno tiene Bueno Hay gente que se une A Sri Y que es empresario Y tiene O trabaja para una empresa O hay personas Que son mamás Y que cuidan a sus hijos O hay gente Que es estudiante Y que tiene un horario De estudios Y ya Entonces El ritmo Que cada uno le pone Es el ritmo Que le pueda poner Lo que sí Quiero que Principalmente Todas las personas Que estén escuchando Es que también Se rompan el mito De que Sri Tiene que tener Un horario establecido O sea No es que tenga Un horario establecido Yo hago Sri Todo el tiempo Yo voy a un banco Y estoy con el pin de Sri Entonces La gente me pregunta Y me dice Oye ¿Y eso qué es? O ya escuché sobre eso O si tú estás en el trabajo Y te vas al Kitchenet Para tomarte un café Toma nuestro café Y en ese momento ¿Qué es lo que tienes Que aprender a hacer? A compartir el café Entonces Este es un café Colombiano Que me quema grasas Este es un café Que lo tomo Porque tengo gastritis Y es un café Que es alcalino Entonces en todo momento Estás haciendo Sri Hay muchos testimonios Experiencias De personas Que en una cena En un lonche Con la familia Los tíos Se interesaron Por el café Porque es un café Que es más saludable Y compraron Cuatro o cinco cajas Y el ejecutivo Se ganó No sé Pues Cien dólares Ochenta dólares En una noche Entonces Sri lo haces en el gimnasio En el trabajo Y tu ritmo Tiene que ser El ritmo Que tú le tengas Que poner Que tú le quieras poner Para que tengas un resultado Yo hago Sri Todo el tiempo No soy No es que Soy un full time Y toda la gente Que se une como Part time O como full time Ve a Sri Como una cosa Que se acople Y a su vida Y que todo el tiempo Tú compartas Sri Sri es como un estilo De vida saludable Que simplemente Tú vas a empezar A acomodar A tu vida Y que eso Te va a dar resultados De salud Y resultados financieros No es nada tan complicado Sí Totalmente O sea Imagínense ustedes Que me están escuchando Que todas las personas En su organización O sea Tú veas tus contadores Desde la aplicación De Sri Y tú veas Que todo el tiempo Se suman 10 dólares 20 dólares 30 dólares O sea En la mañana En la tarde O en la noche ¿Por qué? Porque la gente En tu organización Está compartiendo Productos todo el tiempo Sea en su trabajo En una reunión familiar Las mamás En las reuniones De sus hijos En el gimnasio Entonces todo el tiempo La gente está compartiendo Sri Y todo el tiempo Se hacen órdenes Eso es hacer Network Marketing Claro Yo creo que la pregunta Que se debe hacer la gente La pregunta que te hace hacer tú Es ¿Cuánto estás compartiendo Los productos de Sri? Porque ahorita Cristian nos acaba De un punto súper importante Y que se va a basar En una acción Que vas a hacer tú Y tu gente va a repetir ¿Cuánto estás compartiendo Los productos durante el día? ¿En qué momento Estás consumiendo el café? ¿Estás consumiendo el C-Plus? ¿Cuánta gente te pregunta Por los productos? ¿Y cuántos consumidores Estás teniendo también? Porque al final Ahí está La solidez de tu negocio Claro Sí, total De acuerdo Acá, no, acá Hay un par de preguntas También que Más que podemos hacer Por ahí la gente ha preguntado ¿No? Cristian De hecho también Eso me da curiosidad ¿Qué se siente saber Que tu hermana Es 10 estrellas De la compañía? ¿Cómo se siente eso? Bueno, para mí es un alivio Honestamente es un alivio Porque para mí Creo que El reto emocional Que uno tiene Cuando haces Sri con Una persona Con la que tiene Un vínculo emocional Es fuerte O sea, bueno Tú has visto Nuestro proceso Con Paola Y bueno Todo vínculo Sea tu pareja Tu hermano Tu mejor amigo Siempre es un reto ¿No? Este Una red de mercadeo Te reta Y saca A flote Muchas de las cosas Que incluso Han pasado Valga la redundancia En el pasado Entonces Tiene que haber Mucho crecimiento personal Si tú estás haciendo El negocio Con tu Con tu pareja Con tu Con tu mamá Con tu papá Con una persona Que tienes un vínculo Emocional Es un reto ¿No? Entonces Para Triple RUBI 2018 Ya regresó Tuvimos un pequeño Corte de internet ¿18? 2018 2018 Disculpen Hubo una pequeña Un pequeño corte En la transmisión Ajá A ver si continuamos Si, bueno Nada Este Como les Les comentaba En realidad Este Es un alivio Es un orgullo También Porque Pablo Estaba muy ansiosa Por las 10 estrellas Y ya se consiguieron Aparte Pablo Le estaba metiendo Muchas ganas Y mucho empeño Aparte Pienso que Sus 10 estrellas Son el premio A su crecimiento personal En definitiva Sí, yo también Yo también estoy totalmente De acuerdo Sí Creo que sería Creo que sería Como última pregunta Pero de repente Vamos a hacer Antes una pregunta Vamos a hablar un poco De cierre de arrancos Al final Pero de repente Un poco de la retención Ah, sí ¿Te parecía interesante Esa pregunta? Sí ¿Qué podrías hablar De la retención En el negocio? Es muy importante De hecho La retención Es algo Que tenemos Que trabajar Mucho Y para mí La retención Más importante De una red De mercadeo Es por el resultado Con el producto Entonces Hay que trabajar Mucho En que El seguimiento El follow up Se haga Tanto al consumidor Como al ejecutivo Nuevo Al promotor Que es nuevo Entonces Si tú tienes Personas fieles A tu producto Tanto que sean Consumidores Como ejecutivos Tu retención Va a ser más alta Entonces tú tienes Que buscar Que la red O sea Tú tienes que Atacar por todo lado Yo siempre Digo Una guerra Como es que se gana Cuando tú atacas Por mar Por cielo Y por tierra Entonces El producto Es como que Tu herramienta Más fuerte Y por otra parte También está La retención En cuanto a que La gente Tenga resultados Económicos Y tenga Un testimonio Social Un testimonio Humano O sea Que encuentre Un círculo social Que le agrade Donde se sienta Cómodo Y encuentre Y encuentre Crecimiento personal Y por último El reconocimiento El reconocimiento Es una cosa Que se tiene que dar Que se tiene que hacer Con la persona Que se lo merece Reconocer los rangos Desde los más pequeños Incluso Tú dentro De tu organización Puedes Crear De repente La persona Que alcanza Mil puntos En consumidores Son parte De un grupo Que se llama No sé ZVIP Entonces Reconocer eso O sea Que esa gente Que ese grupo Tengan algo especial No sé Un brazalete Un reloj Un cuaderno especial Y que se sientan Bien reconocidos Por metas Que van cumpliendo Y la educación También tú crees Que es importante En la retención Del equipo Sí Cuando hablo un poco Del tema social Y del crecimiento personal Tiene mucho que ver Con eso O sea El tema social Es un tema De involucramiento Con personas Que tienen ya resultados Y con el sistema Que tiene la compañía Y el sistema Se basa Y se fundamenta En educación distinta Entonces La gente empieza A romper paradigmas Y a crecer A romper sus paradigmas Y a crecer personalmente Justamente por la educación Donde principalmente En nuestro modelo En redes Siempre se habla De la capacidad De soñar De cada ser humano O sea Yo veo personas De 18 De 20 De 25 De 40 De 60 Y de 65 Leyéndose un libro Y activando otra vez Esa capacidad De soñar Que para un ser humano Es completamente importante Sí Eso también es increíble Porque a mí también Cuando yo Me uní a esta industria Creo que lo que me dio Inicialmente Antes de los resultados Fue volver a soñar Saber que tú Eras capaz de cualquier cosa Y eso es muy motivador Es muy Es muy inspirador Saber que tú realmente Puedes lograr Lo que quieras Lo que te propongas Sí De acuerdo Y bueno ya Para terminar Cris Este Esta semana Tú sabes que es la Es la semana de cierre Muchas personas Están luchando Cerrar rangos Algunos le falta Muy poco Para calificar A la Academia de Bahamas Estamos miércoles Es un día también Que es feriado Y que la gente Puede aprovechar Visto que algunos equipos Están haciendo Home meeting Todo el día ¿Qué le recomendarías A la gente Esta semana Que es de cierre de rangos ¿Qué ritmo de trabajo Deben tener? ¿Qué hay que hacer Esta semana Para realmente Cumplir todo lo que Nos proponemos? Bueno Tienen que dar Todos su Milla extra Y Igual ¿No? Hay personas Que de repente Solamente en esta semana Están dando su Milla extra Pero se imaginan Que todas las semanas Hubiera sido como esta El volumen El volumen Para esta semana Ya hubiera cerrado El rango Que tienes que Cerrar Entonces Aprende a trabajar Con un ritmo Constante siempre Y que todas tus semanas Sean cierres de rango Eso es importante Ahora Claro Esta es una semana Muy especial Porque todo el mundo Está como que on fire Y todo el mundo Quiere la calificación A Bahamas Y también quiere cerrar El rango De cuatro estrellas Porque la próxima semana Llega el presidente Y va a ser una Una reunión Exclusiva Solamente para Los cuatro estrellas Y de hecho Hay una Cena especial Bueno Yo no tengo Bueno yo no voy a decir Más nada de eso Pero este Sé que hay una Calificación especial Para la próxima semana Así que Uno Está Bahamas Dos Está Que viene AK Y tres Es una sorpresa Pero denle con todo O sea La gente Esta semana Cierren los rangos De su organización Den su milla extra Y que les quede Como mensaje Que si todos Trabajan como Trabajaron O como van a trabajar Esta semana Todo el tiempo Créenme que No tienen que estar Ajustándose Y haciendo las cosas Como que Siempre A última hora O en la última semana Del mes De hecho Tienes razón Porque la idea De hecho La semana De cierre Es importante Pero La gente Que está cerrando Esta semana Bien Es la gente También que le ha metido Ritmo constante Y la idea Es que En este negocio Nosotros hablamos De solidez De ingresos Residuales Los volúmenes Se van a mantener Siempre y cuando El ritmo semanal También se mantenga Entonces Hay que meterle duro A nuestro negocio Siempre Tener un ritmo Saber cómo compartir Todos los días Saber cómo compartir El producto también Y el negocio Organizarte también Educarte Y no tirarlo todo Hasta la última semana Hacerlo siempre Sí Y ahí también Hay un tema De liderazgo Que creo que es importante Se me acaba De venir a la mente Que tú siempre Eres ejemplo Y la gente Va a hacer lo que tú haces Y de hecho Ya hay personas Que han trabajado Un ritmo muy importante Como Paola Por ejemplo Que cerró las 10 estrellas La semana pasada Y que ella Y muchos líderes Ya no están pensando En su rango O en su calificación Sino que están pensando En la calificación De su organización Que o sea Más importante Que pensar en tu beneficio Es pensar en el beneficio De la gente En tu organización Porque tú te debes A tu gente Entonces créeme Que te vas a sentir Mucho más feliz Y mucho más contento Cuando quien reciba El premio No seas tú Si no sea El de tu organización Así que No luchen Por solamente Su interés Sino por el interés De la gente Que está en su organización Si Si tú logras Que la gente De tu organización Cumpla sus metas Que esté alcanzando Sus sueños Automáticamente En tu negocio También se va a reflejar eso Total A mí Me has hecho acordar También algo Que a mí Una frase Que a mí Me acompañó En mis inicios Cuando yo empecé A crecer mis equipos Es que no tienes Que estar pensando En el rango Ni en el dinero Que vas a ganar Simplemente Ayuda a la gente A lograr sus metas Y la plata va a llegar sola Todo va a llegar Por su propio peso Y es increíble Como en este negocio Todo se cumple La gente que se propone Alcanzar las cosas La gente que tiene la visión Y que disfruta También el proceso No hay que estar estresado En el ritmo diario La cosa es pasarla bien Y esa gente Que la pasa bien Disfrutando Termina Teniendo todos los beneficios Y es increíble Realmente Lo que se puede vivir En este negocio En esta industria Estoy realmente impactado Y ahora también Que estoy incursionando En otros negocios Me doy cuenta Que no hay nada Más rápido Y más acelerado Que el crecimiento En nuestra industria En la red de mercadeo Realmente Es algo A lo que yo nunca En mi vida Creo me voy a desvincular Porque es apasionante Trabajar con gente Ayudar a otros Llevar un producto De calidad a las personas Y realmente Ayudar a la gente A que crean ellos mismos Y sean capaces De lograr todo su potencial Es realmente Que llena mucho Va mucho más allá De la plata Y de todo Es algo mucho más grande Un propósito mucho más Más fuerte Y bueno Nada Más que todo Cristian Agradecierte también Por el día de hoy Por haber compartido Esta media hora Con el equipo Y haber compartido Toda tu experiencia Resumida Rápidamente La gente Ha valorado un montón Tus experiencias Este video Y quieren Seguir aprendiendo De ti Este Bueno Sé que acá también Hay un video En vivo También desde el canal De Cristian A los que están viendo El video Desde mi página Les recomiendo También que sigan A Cristian En su página De Facebook Él sube información De mucha calidad Muy buena información Que puede aportar Muchísimo A tu negocio Te recomiendo También que lo visites Ahí Ha subido un video De cómo iniciar En Street También Si tú quieres También tener Un arranque explosivo O quieres hacer Que tu gente También crezca rápido Y no se estanque En el camino Si no tenga Un buen inicio Mírate ese video Que creo que es un audio Escúchate ese audio Para que puedas Tener un buen arranque En tu negocio Y nada Gracias a todos Por conectarse A todos los que han comentado A todos los que han dado Like Compartir Realmente los agradezco Siempre por estar ahí Y metámosle Con todo a nuestro negocio Aprovechemos que esta es La semana de arranque Realmente demos nuestro extra Y tú eres ejemplo Lo que tú haces Tu gente también Lo va a repetir Tú eres líder Y por eso la gente También va a seguir Lo que tú haces Así que ya nos vemos En la siguiente transmisión La siguiente semana Y nada Muchas gracias Cristian No a ti viejo Por todo Por ser mentor siempre Y de hecho Te felicito Por toda la organización Que has creado Y nuevamente Siempre que tengo La oportunidad De darte las gracias Por todo lo que has hecho Porque mi resultado Y el de la organización Que tengo Que tenemos juntos Es mucho Por la incidencia Que tú hiciste Así que Gracias por todo Aprendan mucho de él Porque es un capo Y bueno Estoy yo para Servirles en todo Un saludo Y cuídense Nos vemos chicos Chao chao Nos vemos en la Gracias por ver el video